Su portentosa voz y gran simpatía convirtieron a la reina de la salsa en la figura musical más emblemática de Cuba y de la música latina. Música La reina de la música latina murió en Nueva Jersey el 16 de julio del 2003 a los 77 años, actualmente reconocida como una de las artistas latinas más populares del siglo XX. Con información de Abraham Soster, Notimex. Música Yo sé que siempre viviré, porque ahí quedan mis hijos. Espero que nadie me los quede. ¡Súcar! Música 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 Música